He perdido la mi guerra, blanco de dol, es maculú, se me ganó la mi terra, mascarón, la mi dulú. Pesos los cuflats de los glorios, campesí los francimán, din lo ben gran de la historia, que dirán los occitanos, din lo ben gran de la historia, que dirán los occitanos. Siempre he querido saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, rotando río, mar y monte, buscando un fin a lo de ponte. Si hay de cops de carabino, son de las pruebas del compás, y tras el móvil de la cocina, tú que sentís, que te pate la fe de nuestro marito, los ritmos de la mar, en un pueblo esperinario, de viños brutos, que han vido un pueblo esperinario, de viños de un espada. Pobre Martín, pobre miseria, acabó la tierra, acabó el telú, abrimos en la propia punta, ganó su último jornal, ganó su último jornal, y se tumbó sin decir nada, él no quería molestar. Pobre Martín, pobre miseria, acaba la tierra sin descansar. Pobre Martín, pobre miseria, acabó la tierra, acabó la tierra. Muy bien, aquí es ahí, la madre de la tía. Pobre Martín, pobre miseria, acabó la tierra. ¡Sélang, je! ¡Sé tú, man, un chúntín, sin trao de terro, rájarende bien, que supo serien. Si no es como el cielo, lo tenden en Dios, sabes que podemos tener un mal de Dios. Gracias por ver el video.